Música ¿Por qué hacia mí has venido si ya tengo otra esperanza? Si yo vivo convencido de que mi amor no te hace falta Música Pensé que habías conseguido la dicha que se alcanza Hoy me tienes confundido ya te he perdido mi confianza Música No vuelvas a mí que todavía estoy triste En el alma sentí todo el mal que me hiciste Música Detrás de esa ilusión que no hizo más quererte Música Será que no te quiere ya que siente pena tu corazón Será que se acabó el amor que ya acabó con tu vanidad Música 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 Música